Esta que canta si sale el duente y hace silencio donde ya no Esta es la vida que me sorprende, esta es la vida que me parió Esta es la vida, esta es la sal querida que goza, que sangra mi amor Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia rayo golpe de viento Esta es mi cruz y el alimento de mi luz Y el alimento de mi luz